los transportistas federados de cochabamba ya empezaron desde anoche con los bloqueos a el ingreso hacia sacaba se encuentra totalmente bloqueado desde la avenida vía son en cochabamba hoy hoy la falta de combustible hace pues que los transportistas salgan a reclamarle a este gobierno vamos a ver cuál es el panorama a estas horas un cordial saludo a todo el país a través de radio tv soberanía es el panorama que se vive en la avenida que viene desde el túnel de la ciudad de cochabamba la intersección con lo que se refiere la avenida que va hacia el cementerio para ingresar hacia el municipio de sacaba distintas líneas de el municipio de sacaba en este caso han determinado el bloqueo tal como lo ha convocado la federación departamental del autotransporte federado en cochabamba transporte libre también y este panorama se vive a lo largo de la avenida villas son todo lo que significa la avenida villas son en la avenida de ingreso hacia sacaba y hacia el oriente boliviano está con este panorama los conductores aprovechan de calentarse un poco por el frío con el balón como ya es tradicional reiteramos todo lo que significa el acceso hacia el municipio de sacaba está con este panorama del bloqueo desde las cero horas tal como lo habían anunciado en la avenida villas son también están bloqueando distintas líneas cochabamba lo mismo y en lo que significa también este sector reitero esta intersección del túnel como también en lo que se refiere la avenida hacia el sector del cementerio para ingresar hacia el municipio de sacaba está con este panorama los conductores de distintas líneas han asumido esta determinación recordemos exigiendo la normalización de la venta de el 10 pero también el tema de lo que lo que significa la circulación del dólar semanas que va afrontando esta situación el departamento de cochabamba y en muchos puntos también de bolivia se vive este panorama en los surtidores cerca los surtidores también está esta medida de presión del bloqueo reitero exigiendo que se pueda tener alguna normalización de lo que significa la venta de los combustibles en las ciudades de la ciudad de cochabamba los conductores están asumiendo esta medida de presión exigiendo que se normalice la venta del 10 en los surtidores de la ciudad de cochabamba pero también en el interior del país panorama que se vive en sacaba lo reflejamos a través de radio soberanía en vivo a ver si podemos hablar con algunos de los conductores como está acatando la determinación de la federación del autotransporte para 24 horas exigiendo que se normalice la venta del combustible en los surtidores si bueno en principio un saludo al canal que está y obviamente es en apoyo al tema del 10 y también el tema del dólar no nosotros como transporte federado estamos apoyando también a lo que es el transporte pesado importante se ha tomado distintos puntos de acceso aquí al municipio de sacaba si está en todos los puntos de acceso al municipio de sacaba está todo cercado todo el día van a tomar la determinación es 24 horas es todo el día a les afecta bastante están días haciendo fila en los surtidores no hay combustible si nos afecta mucho porque aparte de eso el gobierno central pues sigue siendo con mentiras porque no sabemos si es verdad o no el que llega combustible no llega o sea no hay una una información así concreta y correcta no ustedes hacen días y horas filas en los surtidores obviamente hacemos filas días horas y seguimos esperando pero a ver ojalá que se normalice no porque la verdad la verdad también nosotros vivimos del trabajar diario y muchos vivimos de eso usted sabe que tema de los bancos y todo a nosotros nos exigen y nosotros debemos estar ahí pendientes de todo eso muy amable reiteramos municipio de sacaba el panorama que se vive a través de nuestras frecuencias y las redes sociales de radio tv reflejamos este panorama la ciudadanía tiene que caminar tomar la bicicleta o tomar algún transbordo en motocicleta para llegar hasta su fuente laboral el panorama que se vive en sacaba distintos puntos de bloqueo en la avenida villa son que impiden la circulación de las movilidades y de hecho que ya se ha impedido los viajes interdepartamentales desde la terminal de buses porque hacia el occidente es el mismo panorama distintos puntos de bloqueo en la avenida blanco galindo y en la avenida villa son que impiden los viajes interdepartamentales desde el municipio de sacaba para la primera edición de el noticiero de radio tv soberanía en el informe josé luis colqué buenos días nos encontramos en lo que es la carretera al oriente del país como se les puede evidenciar ya dado inicio a este bloqueo nacional de caminos convocado por la federación de transporte federado de la misma manera el transporte libre y el transporte pesado nos encontramos a la altura de lo que es el hospital méxico en la carretera villasol nos encontramos todos los dirigentes eh las primeras veinticuatro horas ¿verdad? ¿cuáles son los pedidos del transporte? muy buenos días saludar a este medio de prensa si bueno ya es de conocimiento a nivel nacional ¿no? el requerimiento bueno el desabastecimiento de lo que es el combustible lamentablemente bueno esto se percute ¿no? a la población de manera en general a los importadores más que todos no solo en la falta del desabastecimiento si no incide pues automáticamente en el costo de relación de los repuestos y toda situación que se quiere el transporte el prejuicio de trabajar el día a día nosotros el día a día bueno lo están tapando los el vehículo de transporte pesado los surtidores están trabajando de tramo a tramo entonces lamentablemente perjudican ojalá el gobierno pueda dar solución de forma inmediata solamente de inicio es veinticuatro horas ¿verdad? sí hemos acordado en el Ampeo Nacional de Tarija veinticuatro horas ¿no? es a nivel nacional con bloqueo cuando yo he hecho un recorrido tal vez de la avenida Villasol acabo de llegar está totalmente contundente no dejan ni pasar a las motos bueno esto se quiere yo creo de alguna manera pues de que el gobierno merite y dé solución de inmediato porque no se puede perjudicar a todo el transporte y la población en general ¿cuántos puntos de bloqueo aproximadamente hay en la avenida Villasol? bueno normalmente el transporte es acabeño siempre ha sido orgánico contundente en todas las rotondas no hay una rotonda tanto al norte de la circunvalación como es la al sur en todas las rotondas está totalmente tapado gracias le agradecemos al dirigente que nos ha podido atender esto es el panorama a estas horas de la mañana totalmente bloqueado por un pedido de justo ¿no? del transporte de la sociedad boliviana falta de combustible falta de dólares como lo manifestaba el dirigente ¿no? han empezado a subir los repuestos de los vehículos también por la falta de dólar que no hay en el país la primera jornada de manera pacífico el bloqueo de carreteras es contundente a estas horas de la mañana en la avenida Villasol a muchos puntos se cree o se ha contabilizado por lo menos que son 64 puntos de bloqueo en lo que es la avenida Villasol gracias